Tomando como punto de partida la plataforma del nuevo Fiesta, Ford ha desarrollado un inédito crossover compacto, el Ford Puma. Este nuevo modelo se destaca por su aspecto deportivo y unos rasgos heredados de los modelos más recientes de la marca, realzados por elementos como spoilers, faldones, rines de gran diámetro y unos pasos de rueda muy marcados. Aunque se desconocen las dimensiones exteriores, todo parece indicar que será un modelo intermedio entre la Seco Sport y Scale, con posibilidad de tener tres niveles de acabado, Titanium, ST-Line y ST-Line X, con variaciones en los rines que pueden ser de 18 o 19 pulgadas, tapizados, molduras exteriores, apliques del interior y otros elementos estéticos. En cuanto al interior, la cabina del Ford Puma es similar a la del Fiesta y podrá incorporar cuadro de instrumentos digitales, superficie de recarga para celulares y un sistema de sonido V&O de 10 parlantes. También hay un completo surtido de asistencias a la conducción, las cuales funcionan gracias a la presencia de 12 sensores, 3 radares y 2 cámaras en todo el auto. Un punto muy destacable del Ford Puma es el baúl, el cual tiene 456 litros de capacidad, cuya mayor particularidad es la presencia de un cajón con 80 litros de capacidad bajo el piso, el cual permite transportar objetos verticales y tiene un protector plástico con un desagüe para facilitar su limpieza, en caso de llevar elementos sucios. Allí se suma la opción de tener el portón posterior de apertura eléctrica con función manos libres. Para su impulsión Ford ofrecerá un motor 1.0 EcoBoost con dos niveles de potencia, 125 caballos o 155 caballos, caja mecánica y la opción de tener sistema 1000 Hybrid llamado Ford EcoBoost Hybrid. Respecto del Fiesta, la suspensión posterior ha sido modificada y las trochas son más anchas, mientras que la versión Puma ST-Line tiene una suspensión más rígida. La marca de lobalo azul anunció que más adelante ampliará la oferta del Ford Puma con transmisiones automáticas y motores diésel. Este vistoso crossover será fabricado en Rumanía y se ofrecerá en 11 colores. Por ahora no está prevista su comercialización fuera de Europa, pero estamos seguros que será un buen complemento al portafolio latinoamericano de la marca. ¿Qué les parece el Ford Puma? ¿Les gustaría verlo en Colombia? Déjenos todos tus comentarios al final de este video y recuerden apoyarnos con su like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!